Queridos hermanos, hoy como Iglesia Particular de Ecatepec hemos peregrinado a la Casa de Nuestra Santísima Madre, Nuestra Señora de Guadalupe, para pedir que interceda por cada uno de nosotros. Ahora dispongamos nuestro corazón para la celebración eucarística, participando con entusiasmo. Pongámonos de pie y recibamos la procesión con el canto de entrada. Amén. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 A los dos hombres estás Señor nuestro Cree todos Padre, Padre Señor Dios Hijo Piedad, piedad Piedad Señor Que gritas el regalo del mundo Escúchanos 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 Estás a la derecha del Padre Piedad, piedad Piedad Señor Santo, solo tu Señor Solo tu altísimo Jesucristo Con el Santo Espíritu En la Gloria de Dios Padre Amén 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 Que nos has dado a Santa María de Guadalupe como madre causa de nuestra alegría. Concédenos a amarla y venerarla como verdaderos hijos suyos. Y así poder recibir los bienes de la fe que nos invitas a esperar. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. Que siendo Dios viviré en la contigo en la unidad del Espíritu Santo. Por los siglos de los siglos. Podemos tomar asiento. En la primera lectura escucharemos como el apóstol San Pablo nos exhorta a seguir progresando en el amor de Dios y sus mandatos. Mientras que en el Evangelio, según San Mateo, escucharemos como Jesús nos narra la parábola de los talentos. Destacando así la gran importancia de ser verdaderos empleados fieles y trabajadores que saben entregar al Señor aquello que han trabajado. De la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, en cuanto al amor fraterno, no necesitan que les escribamos, puesto que ustedes mismos han sido instruidos por Dios para amarse los unos a los otros. Y ya que lo practican bien con los hermanos de toda Macedonia. Pero los exhortarán cada día más y a que procuren vivir en paz unos con otros. Ocupándose cada cual de sus asuntos y trabajando cada quien con sus propias manos, como se los hemos ordenado a ustedes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cantemos al Señor un canto nuevo. Pues ha hecho maravilloso. Su diestra y su santo brazo le han dado la victoria. Amén. 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 Alegre es el mar y el mundo submarino. El orbe y todos los que en él habitan. Que los ríos estallen en aplausos y las montañas salten de alegría. Regocíjese todo ante el Señor, porque ya viene a gobernar el orbe. Justicia y rectitud serán las normas. Con las que rija todas las naciones. Amén. Nos ponemos en pie. Amén. 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 Aleluya, 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 Aleluya. Les doy un mandamiento nuevo, dice el Señor, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Que el Señor estén en tu corazón, para que proclame y dígame. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. 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 Aleluya, Aleluya. ¡Aleluya! 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 Hermanos, podemos tomar asiento. Caminemos juntos con María Misionera. Estrella de la Evangelización. Hermanas y hermanos, todos en el Señor. Los saludo a cada uno de ustedes con gran afecto. Gracias, hermanos sacerdotes, por estar hoy aquí presentes. Los encomiendo de una manera muy especial a Santa María por su testimonio, esfuerzo y dedicación. Saludo también a todas las hermanas religiosas, religiosos, a nuestros seminaristas y a ustedes fieles que se han dado cita también hoy para venir aquí peregrinando a esta casa bendita del Tepeyac. Como cada año llegamos a los pies de nuestra Madre Santa María de Guadalupe. quien ha manifestado y manifiesta todo su amor para con nosotros desde aquí, desde esta su casa. Agradecidos con Dios por esta oportunidad que nos brinda, deseamos con fe viva darles gracias por los dones que hemos recibido como iglesia peregrina que busca hacer presente el reino que Jesús nos ha manifestado. Reino del que Santa María ha sido testigo fiel, como lo podemos contemplar desde la narración de los evangelios, pero también en la historia de la humanidad, en la historia de nuestra diócesis. Hoy, en la primera oración que he pronunciado, le he pedido a Dios en nombre de nuestra comunidad que siguiendo el ejemplo de nuestra Madre, nos enseñe a escuchar su palabra y a conservarla en el corazón, siguiendo fielmente el evangelio. Hermanas y hermanos, estas actitudes de escuchar y conservar son actitudes que conducen a vivir la fidelidad al evangelio y por lo tanto, conducen a hacer vida el evangelio en la acción diaria en nuestro orar de cada día. solamente puede escuchar la palabra de Dios quien es profundamente religioso pero además, quien pone en Dios porque es religioso toda su confianza. nuestra iglesia ante los fuertes problemas que experimenta realiza grandes esfuerzos para que desde la palabra de Dios escuchándola y conservándola pueda dar una respuesta pastoral adecuada San Pablo nos lo ha recordado el día de hoy ustedes mismos han sido instruidos por Dios y esto es muy importante hermanas y hermanos porque cuando nosotros como pueblo como comunidad asistimos a la Eucaristía la palabra que escuchamos no es la palabra del sacerdote la palabra que se proclama es la palabra de Dios una palabra que nos instruye y por eso nosotros somos discípulos porque al recibir la instrucción de Dios nosotros nosotros conocemos como Dios quiere que cada uno de nosotros viva que cada uno de nosotros actúe la misión permanente a la que hemos sido convocados es la misión del pueblo de Dios esta es la vocación de la iglesia estar siempre en estado de misión esta es su identidad esta es su responsabilidad esta es su alegría este es su gozo ya que el pueblo de Dios del que formamos parte cada uno de nosotros existe precisamente para evangelizar así la misión nos lleva a vivir el encuentro con Jesús con un dinamismo de conversión personal con un dinamismo de conversión pastoral y por lo tanto con un dinamismo de conversión comunitaria bien lo dice el santo padre Francisco ya no podemos nosotros seguir únicamente en los caminos que nosotros teníamos como iglesia para la proclamación para la proclamación de la buena nueva del evangelio tenemos que buscar nuevos caminos y esos nuevos caminos nos llevan a que a romper paradigmas a dejar a un lado lo que muchas veces oímos y que personalmente yo lo he oído en algunas ocasiones padre obispo esto siempre se ha hecho así pues ahora no basta hay que buscar nuevos caminos nuevas formas para poder acercar el evangelio a aquellos que no encuentran en el señor la paz así hermanas y hermanos la misión es capaz de impulsar de transformar de vivir la conversión pero nos pero nos impulsa y nos transforma para que para ser santos no para ser perfectos en nosotros mismos sino para vivir la santidad en el servicio y en el amor que el señor nos pide que debemos de ejercer con aquellos que nos rodean por eso proclamar la misión y buscar la santidad es la labor el apostolado de todo bautizado es la labor de la iglesia es la labor de ir a aquellos que se sienten abandonados por Dios es la labor de ir por lo tanto a los alejados y a quienes aún incluso en nuestra diócesis no han experimentado el don del encuentro con Jesús cuánta gente en nuestro contorno y en nuestro entorno como lo decimos en nuestra planeación pastoral se dice cristiana se dice católica pero no han experimentado ese encuentro con el señor ese encuentro que transforma ese encuentro que nos lleva a ser nuevos ese encuentro que nos lleva a ser verdaderos discípulos verdaderos misioneros hermanas y hermanos esta experiencia misionera se da en un momento muy oportuno ante el cambio de época que estamos experimentando ante él nos encontramos con el desafío de revitalizar nuestro modo de ser católico nuestras opciones personales por el señor para que la fe cristiana arraigue como nos dice el santo padre más profundamente en el corazón de las personas y de nuestras comunidades como un encuentro de vida como un encuentro vivificante en cristo el cristo se manifiesta como novedad de vida por eso se manifiesta ante nosotros se manifiesta en nuestra vida se manifiesta en nuestra alegría se manifiesta en nuestro dolor hermanas y hermanos para lograr esta experiencia se requiere desde nuestra identidad católica una evangelización por lo tanto mucho más misionera no una evangelización que sea más o menos misionera no se necesita una evangelización profundamente misionera y al hablar de la misión esta evangelización nos conduce al diálogo con todos con los cristianos y con los no cristianos con aquellos que piensan como nosotros y como los que no piensan como nosotros esta evangelización nos pone al servicio de todos abriendo un horizonte nuevo para la iglesia y que mejor ejemplo tenemos que el que vivimos aquí en esta casa del tepeyac el ejemplo de nuestra madre santa maría ella se dejó amar se dejó renovar por la acción del espíritu santo dejemos que nos dinamice dejemos que nos hagan nuevos y no permitamos y pidamos le al señor que la iglesia de Catepec no sea una iglesia silenciosa una iglesia de caída como dice el papa francisco una iglesia que busque autorreferenciarse en ella misma seamos hermanas y hermanos una iglesia en salida una iglesia que vaya y haga discípulos a todas las gentes que nuestra comunidad sea una comunidad de verdad que siga a Jesús siendo servidora viviendo en el amor y en la unidad de Dios dando a conocer a Jesús como el señor a Jesús que nos revela al padre y que nos comunica su espíritu que llama a la conversión que es reconciliación que nos conduce a la comunión plena con Dios que nos hace hermanos hermanos que buscan vivir la caridad que buscan vivir el perdón que buscan vivir el respeto y que buscan ante todo vivir también la dignidad hermanas y hermanos seamos como Santa María testigos vivientes del Evangelio amémonos los unos a los otros practiquemos el bien seamos constructores de paz recordando siempre que vivir en el amor al estilo del Señor es una tarea permanente que no puede descuidarse que exige continuamente dar todo lo que somos y tenemos siendo el primer testimonio de la unidad de un pueblo de Dios hermanas y hermanos en esta mañana ante los pies de nuestra madre Santa María de Guadalupe pidamosle que seamos siempre fieles trabajando como buenos discípulos por el reino de su hijo que no permita que seamos llamados siervos flojos y perezosos que pongamos en práctica la palabra de Dios que hemos escuchado no podría hoy terminar esta reflexión sin dirigir unas palabras a ustedes queridos seminaristas especialmente aquellos que en un momento más en esta casa de nuestra madre recibirán la imposición de la sotana y quisiera recordarles a ellos pero también a cada uno de ustedes lo que significa el portar una sotana la sotana hermanas y hermanos es más que un modo de vestir un signo de la entrega que se desea hacer al señor por eso jóvenes seminaristas les pido que con gran responsabilidad cumpliendo sus deberes en el seminario se esfuercen día con día en adquirir las virtudes sacerdotales para grabar en su corazón en su persona la imagen de Jesús buen pastor sumo y eterno sacerdote por eso porten la sotana con dignidad que sea una expresión de su vida interior yo hay veces que veo y digo bueno veo gente muy pobrecita muchas veces no somos gente humilde pobre pero la veo limpia pero veo otras gentes que pues que no lo llevan las cosas bien no seminaristas que no usan el cuello traen toda la sotana chueca todavía traen el mole que comieron ayer cuando los invitaron después de la peregrinación allá en santa clara y dice uno no momento la sotana hay que portarla con dignidad como los ornamentos litúrgicos porque porque son una expresión de la vida interior son hermosos hermanas y hermanos los signos de la sotana por ejemplo el color negro que significa el color negro es signo de austeridad y pobreza el color negro significa la renuncia al mundo y a los propios gustos para poder vivir solamente para Dios pues es el quien ha llamado personalmente a cada sacerdote es el quien ha llamado personalmente a cada uno de ustedes jóvenes seminaristas y hay que saber dónde portar la sotana porque hay momentos también para portar la sotana este signo que la iglesia nos ha entregado el blanco del alzacuello que es lo que nosotros usamos en el en el cuello simboliza la pureza del alma hay que usarlo también con dignidad que molesta un poco claro que molesta pero es un signo por el cual Dios nos está mostrando precisamente que nos ama y que nosotros le estamos diciendo que sí el azul de la banda que se pone a la altura de la cintura es también un signo es el signo de la consagración a la Virgen María para que el seminarista siempre se encomiende a ella especialmente a través del rezo del rosario yo recuerdo hace muchos años hace más en 1971 72 cuando ingresé al seminario me dijo un sacerdote nos dijo a todo el grupo si quieren llegar a ser sacerdotes recen el rosario y comulguen todos los días y miren que así funciona rezar el rosario entonces cuando si ustedes traen su sotana bien puesta no como uniforme sino como un signo de su entrega a Dios y ustedes tienen su banda y ustedes tienen el cuello que recuerda la pureza y ustedes tienen el rosario y lo rezan no es para colgarse el rosario lo rezan ustedes recibirán el acompañamiento de María para que puedan ser mejores sacerdotes que nosotros de esta manera ustedes candidatos al ministerio sacerdotal al ponerse la sotana cada día recuerden el compromiso y la responsabilidad que tienen con Dios que tienen con la iglesia y dejen seguiar por la palabra del Señor y déjense guiar para que puedan siempre con su vida tanto en el seminario como en su casa como fuera de ella en las comunidades dar testimonio de que ustedes desean ser de Dios y que así con ese deseo puedan algún día llegar al hermoso día desordenación sacerdotal y puedan servir a los demás al pueblo de Dios al estilo de Jesús especialmente a los más pobres a los excluidos y a los necesitados hermanas y hermanos todos en el Señor no dejen de orar a Dios por medio de Santa María de Guadalupe para que siga bendiciendo nuestra Dios para que en ella por medio de la misión muchos vivan la conversión para que en ella por medio de nuestra oración puedan muchos sentir el llamado a la santidad y que así todos en nuestra Dios es y de Catepec seamos un fermento para hacer que otras personas sean buenas y que escuchen el llamado de Dios a la santidad que viva Santa María de Guadalupe que viva Cristo Rey ¡Nos ponemos de pie! en este momento nuestros hermanos de primero de filosofía recibirán por primera vez su sotana signo de renuncia al mundo y seguimiento al llamado que el Señor les ha hecho acérquense quienes recibirán la sotana Arriaga Garfias Luis David Espinosa Islas José Eduardo González Guerrero José Roberto Hernández Hernández Nogués Daniel Michel Rosas Flores Javier Arturo y queridos hijos pedimos a Dios Todopoderoso les conceda vivir plenamente su compromiso con Cristo y como signo de ello porten estas sotanas que les han de recordar siempre la gracia de su bautismo para que de acuerdo con su vocación amen y sirvan a Dios con lealtad y gran dedicación que la Virgen María de Guadalupe Madre de Cristo Sacerdote y Madre Nuestra los asista y los proteja siempre en el cumplimiento de lo que con la gracia de Dios prometerán en nombre de esta iglesia les pregunto que le piden a Dios su misericordia y su gracia para servirle con mayor amor y entrega en la comunidad que consiste que consciente y libremente elegimos queridos hijos a quienes el agua y el Espíritu Santo ya han consagrado a Dios quieren ahora de ahora en adelante unirse al Señor por medio de una vida de oración y de servicio a la iglesia viviendo en todo con verdadero testimonio cristiano y de gozosa obediencia a la palabra de Dios si queremos oremos Dios omnipotente y eterno que te dignaste enviar a tu hijo para que revestido de nuestra pobre naturaleza humana maravillosamente la restaurara dignate bendecir a estos hijos tuyos quienes portarán la sotana y haz que la lleven como signo de su opción por Cristo entregados al cumplimiento de sus deberes en la iglesia que se esfuercen en adquirir las virtudes sacerdotales para grabar en su ser la imagen de tu hijo Jesucristo sumo y eterno sacerdote que contigo y el Espíritu Santo vive y reina por los siglos de los siglos amén 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 ahora algunos sacerdotes revestirán a nuestros hermanos podemos tomar asiento Señor no soy nada porque me has llamado has pasado por mi puerta y tú bien sabes que soy pobre que soy de mí porque te has mirado en mí me has seducido Señor con tu mirada me has sacado al corazón y me has herido es imposible conocerte y no amarte es imposible amarte y no seguirte me has seducido Señor 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 oí tu nombre que suena más que una palabra que su voz me resuena en mi interior que me habla que me habla en el silencio que me habla que me habla en el silencio por ti me ha seducido me ha seducido Señor Señor tu mirada me has sacado al corazón y me has herido es imposible conocerte y no amarte es imposible es imposible amarte y no seguirte me has seducido Señor con tu mirada me has sacado me has sacado al corazón y me has herido es imposible conocerte y no amarte es imposible amarte y no seguirte tú que me vistes de color negro signo de la humildad y de la entrega nos ponemos de pie mi cintura llamándome a una vida perfecta en castidad me revistes de la blancura de tu luz para poder acercarme a ti ponerme la sotana significa un compromiso personal que asumo el día de hoy ante Dios ante mi familia y ante la iglesia he iniciado la formación sacerdotal la iglesia ha querido ponerme frente a su vida me ha querido enamorar de Cristo y así seguir sus huellas a escuchar la voz de Jesús que me llama ya que como hace muchos años él llamó a sus discípulos y les dijo sígueme él me ha llamado en la libertad que me da el Señor de decirle sí digo sí con recta intención de observar las directrices que me han sido dadas sostén mi vida Señor con la fuerza de tu santo espíritu y entre tus manos sostén mi camino tú que por mi nombre me has llamado amén les brindamos un fuerte aplauso a nuestros hermanos seminaristas hermanas y hermanos elevemos nuestras humildes súplicas al Señor y pidámosle por la intención de Santa María de Guadalupe que escuche los ruegos de quienes hoy nos hemos congregado en este recinto santo a cada petición responderemos diciendo todos que la llena de gracia interceda por nosotros todos que la llena de gracia interceda por nosotros por el santo padre el papa francisco por nuestro obispo monseñor roberto quien preside esta celebración por los presbíteros y diáconos de nuestra diócesis de Ecatepec para que el Señor los asista con la luz del Espíritu Santo y desempeñen alegremente el ministerio a ellos encomendado roguemos al Señor que la llena de gracia interceda por nosotros por nuestros gobernantes para que inspirados por el Espíritu Santo busquen el bienestar común y conduzcan al pueblo que el Señor confía en sus manos por camino de paz y de justicia roguemos al Señor que la llena de gracia interceda por nosotros que la llena de gracia por todos los que sufren la causa de la violencia o la injusticia por nuestros hermanos que sufren por las inclemencias del tiempo por los enfermos y moribundos y por todo el pueblo de Dios roguemos al Señor que la llena de gracia interceda por nosotros por la gran misión evangelizadora Diosesana y todos los trabajos de revisión y renovación del plan Diosesano del pastoral para que el Señor siga suscitando laicos comprometidos con el alegre anuncio del Evangelio roguemos al Señor que la llena de gracia interceda por nosotros por el aumento y la perseverancia de las vocaciones sacerdotales y religiosas por nuestro seminario conciliar del Espíritu Santo y especialmente por quienes acaban de recibir su sotana que el Señor los sostenga y acompañe en su caminar roguemos al Señor que la llena de gracia interceda por nosotros en un momento de silencio presentemos al Señor nuestras necesidades particulares roguemos al Señor que la llena de gracia interceda por nosotros mira Señor con bondad las oraciones de tu pueblo y concédenos aquello que sea necesario para la salvación de nuestras almas por Jesucristo nuestro Señor Amén podemos tomar asiento Dios esto te temo es mi y no Amén. 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 Permanecemos sentados. Amén. Nos ponemos en pie. Toma mi vida, vola en tu corazón. Amai en tu mano y llévame. Amote a mi padre, mi divino en tu sangre y a mi Señor. Amai en tu mano y llévame, llévame y sálvame. Hagamos oración, hermanas y hermanos, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para la alabanza y gloria de su nombre, para el de nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Dios nuestro, que el Espíritu Santo que cubrió con su sombra a la Virgen María, nos ayude a presentar estos dones, y así se conviertan para nuestro bien en comida y bebida de salvación. Amai en tu mano y llévame, llévame y llévame, llévame y llévame, llévame y llévame. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, glorificarte siempre Padre Santo, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado. Con él, que ha vencido a la muerte, nosotros invocamos a Santa María bajo el título de Guadalupe, oramos como en un nuevo cenáculo, esperando el don de Pentecostés. Al participar lleno de júbilo de la gloria del Señor, anhelamos sobresalir en el ejercicio de la caridad, a fin de que la iglesia se muestre como madre solicita, empeñada en acoger a todos, a los pobres, a los humildes, a los excluidos y sencillos, y a ser los partícipes de la gracia del Cristo nuestro Señor. Por eso, alegres por la resurrección del Redentor, y unidos a los ángeles y a los santos, cantamos el himno de tu gloria. Dios poderoso del universo, y la tierra está lleno de tu gloria, y la tierra está lleno de tu gloria. Dios poderoso del universo, y la tierra está lleno de tu gloria. Dios poderoso del universo, y la tierra está lleno de tu gloria. Dios poderoso del universo, y la tierra está lleno de tu gloria. Dios poderoso del universo, y la tierra está lleno de tu gloria. Dios poderoso del universo, y la tierra está lleno de tu gloria. Dios poderoso del universo, y la tierra está lleno de tu gloria. Dios poderoso, y la tierra está lleno de tu gloria. Dios poderoso, y la tierra está lleno de tu gloria. Dios poderoso, y la tierra está lleno de tu gloria. Dios poderoso, y la tierra está lleno de tu gloria. Dios poderoso, y la tierra está lleno de tu gloria. Dios poderoso, y la tierra está lleno de tu gloria. que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó a celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias, te bendijo. Lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de Él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Amén. De mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo. Y lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de Él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Nos ponemos de pie. Aquí está Jesús, sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella a la víctima, por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y lleno de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gozemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y los mártires, y todos los santos, por cuya intercesión confiamos en obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro Obispo Norberto, a Monseñor Roberto, que preside esta celebración, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios, Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, oremos a nuestro Padre con la oración que el mismo Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Padre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Como la gran familia de los hijos de Dios, dense fraternalmente el saludo de la paz. Amén. 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 Gracias. 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 Les pedimos que levanten la mano todos aquellos que no han comulgado. Todos aquellos que no han recibido la comunión, levanten la mano para que vayan ministros extraordinarios. Gracias. 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 Vamos a guardar un momento de silencio orante para darle gracias a Dios por por todos los beneficios y las bendiciones derramadas en cada uno de nosotros. Gracias. 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 Nos ponemos de pie. Oremos. Dios y Padre nuestro, que nos has alimentado en esta Eucaristía, haz que te sirvamos con una conducta irreprochable y unidos a la virgen maría bajo su vocación de guadalupe proclamemos tu grandeza tú que vives y reinas por los siglos de los siglos amén vamos ahora a despedirnos de nuestra madre y vamos a entonar la salve salve rellina mater misericordia vita dulce do espes nostra salve a te clamamos exules filiebe a te suspiramos llementes etlentes y no lacrimar un vale ella hermosa advocata nostra y los tuos misericordios óculos ad nos converte et diesum benedictum fructum ventris tui nobis os hoc exilium ostende oh o oh m y rega por nosotros santa madre de dios para que seamos dignos de las gracias oremos derrama señor tu gracia en nuestros corazones para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu hijo por su pasión y cruz lleguemos a la gloria de la resurrección por cristo nuestro señor amén pues nuevamente agradezco a todos ustedes que nos han acompañado en esta mañana a hacer oración aquí ante los pies de nuestra santa madre esperemos que regresemos todos con bien a nuestras parroquias vayamos a nuestras parroquias para dar testimonio del señor para continuar con esta misión que el señor porque así lo ha querido lo ha puesto en nuestras manos gracias a todos los padres de familia a todos los acólitos que están en la parte alta les damos un aplauso a ellos que Dios los bendiga y en ustedes niños y niñas está el futuro de la iglesia pórtense bien porque ustedes de ustedes saldrán los futuros sacerdotes de ustedes saldrán las futuras religiosas que el señor esté con ustedes que sea bendito el nombre del señor respondemos todos ahora y por siempre ahora y por siempre nuestro auxilio está en el nombre del señor respondemos que hizo el cielo y la tierra que la bendición de Dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes, sobre sus familias, trabajos, estudios y permanezca para siempre amén demos testimonio del señor con nuestra vida podemos ir en paz demos gracias a Dios que viva Cristo Rey que viva Cristo Rey que viva Cristo Rey que viva Santa María de Guadalupe que viva Santa María de Guadalupe que viva Santa María de Guadalupe que viva Ecatepec que viva Ecatepec que viva Ecatepec Dios los bendiga que pasen buenas semanas que viva Cristo Rey 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 capa patrumpana, capa patrumpana, no te crees ya. Su de gana, en otra alegría, su de gana, en otra alegría. Verus que armonía, 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 N otra alegría. Cuánto te vas a bajo el cielo, Cuánto te vas a bajo el cielo. Y hacer dos de juego, Y hacer dos de juego, que acercó ser nuevo a mi casa, que acercó ser nuevo, que acercó ser nuevo, que acercó ser nuevo a mi casa. Es el cielo de hermosa mañana, es el cielo de hermosa mañana. La Guatalupeana, la Guatalupeana, la Guatalupeana, se estrella. La guapa lupana, la guapa lupana, la guapa lupana, la guapa lupana, la guapa lupana. Cuantito la Virgen le dijo, cuantito la Virgen le dijo, este se lo elijo, este se lo elijo, este se lo elijo para hacerme atrás. Este se lo elijo, este se lo elijo, este se lo elijo para hacerme atrás. Su picante juntaba sus manos, su picante juntaba sus manos. Quieras mexicanos, 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 quieras mexicanos La guadalupana, 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 la guadalupana Su imagen amada, su imagen amada, se vio a dejar Desde entonces para el mexicano, desde entonces para el mexicano Ser guadalupano, ser guadalupano, ser guadalupano es algo esencial Ser guadalupano, ser guadalupano, ser guadalupano es algo esencial Desde el cielo una hermosa mañana, desde el cielo una hermosa mañana Y dice La guadalupana, la guadalupana, la guadalupana, cua te pega La guadalupana, la guadalupana, cua te pega Gloria a Dios La guadalupana, cua te pega